En una racha al león, no es una cuestión solamente individual, en batir un récord Guinness también, se puede hacer en grupo, y un grupo bastante numeroso. Vosotros habéis intentado conseguir, convertir una tradición en un récord. ¿Cuál? Cuéntanoslo. Bueno, en nuestro caso lo que queríamos hacer es reunir al mayor número de personas posible y que bailaran durante, a nosotros nos exigían cinco minutos, y que bailaran durante cinco minutos tres músicos. Entonces nosotros lo que hicimos fue escoger tres músicos y ahí estaba el récord, juntar a la gente que bailaran esos tres músicos. ¿Músicos? Explica a la gente que nos está viendo ahora mismo qué es. Bueno, pues los músicos son unos bailes que se bailan en la plaza, se bailan en círculo, y hay una persona que va cantando los pasos y el resto de la gente pues va siguiéndolos. Era un baile antiguo que se solía bailar cuando se salía de misa, la gente se solía reunir en las plazas y empezaban a bailar. Se había perdido, en la zona de Iparralde se seguían conservando, pero aquí, en la zona de Gualde, se habían perdido. Y ahora, últimamente, gracias a grupos como Pachipez o Aiko, se están volviendo a recuperar. ¿Y de dónde sale la iniciativa? Porque vosotros ya vais a bailar los músicos en los meses que tienen cinco domingos, uno de ese último domingo, pero ¿de dónde sale la iniciativa de vamos a hacer el récord? De un bar, igual que él. ¿Sí? Sí. Ahí las apuestas. No, no, no. Que no hay, que no hay. Que no hay, ¿eh? A que no hay, a que no hay. Sí, sí, aquí es muy típico y aquí, en este caso, surgió de ahí. Nosotros queríamos hacer algo especial en el quinto domingo y, bueno, se nos ocurrió de que esto podía ser una bonita idea. Una bonita idea. Y nos ha contado Soto que les miraban, en su caso le miran, a ver si no tienen nada en el bolsillo. ¿Cómo fue la preparación para intentar este récord? Bueno, la historia fue que nosotros, cuando nos metimos en esta aventura o en este sueño, en realidad no sabíamos dónde nos metíamos. Y, claro, mandamos lo del Guinness pensando que no nos iban a hacer caso y nuestra sorpresa fue que a los tres meses nos contestaron diciendo que lo aceptaban. Ahí es donde empezó el tema. ¿Preparación? Pues te puedes imaginar. De entrada, un golpe de decir, wow, ahora tenemos que montar el tema. Y ahora hay que hacerlo. Claro, ahora hay que hacerlo. Ahora nos viene aquí todo el marrón. Todavía no se sabe. En unos meses os contestan, ¿verdad? Hemos mandado las evidencias y ahora están a la espera. A la espera. En nuestro caso tuvimos, bueno, tú me tienes que pasar luego el teléfono de tu manager para ver cómo se cobra. El juez, el juez. Porque, por su caso, nada. Nosotros no cobramos nada, ni tenemos sponsors, ni tenemos nada. Bueno, pero ahí sí hay dinero de por medio, pero con una buena causa. ¿Por qué? Explícanoslo. Bueno, una vez de haber realizado todo el tema, nosotros nos exigían tener una serie de filmaciones y lo que hemos hecho ha sido, mediante un par de cámaras, un par de dron, hemos recogido imágenes del evento, más luego, aparte, fotografías y otras ocho cámaras ya fijas. Y todas esas imágenes y las fotografías lo que estamos haciendo es reunirlas en una memoria USB para ahora hacer un récord solidario. Entonces, lo que queremos es, mediante esas imágenes, ayudar a Markel, que es nuestro amigo. Ayudar a Markel y a Sonia, que están aquí con nosotros. Hola. A Racha, león, Sonia. Hola. Markel nació con parálisis cerebral. Sí. ¿Y qué es lo que necesita? Cuidados que cuestan un dinerito, ¿no? Pues sí, Markel necesita... Ya se te han calentado las manos, eh, Bribón, que ha venido antes con las manos heladas. Sí, sí, está contento. No se ríe. Está feliz de estar aquí. Perdona, perdona, ¿qué necesita? Pues necesita tratamientos intensivos que le hacemos dos veces al año, pues un poquito para mantenerle, para corregirle la postura que él va adoptando por la parálisis cerebral que él tiene, para que no se le vaya más el cuerpo y luego para conseguir pequeños logros como que vaya sujetando poquito a poco la cabeza y, bueno, pues eso requiere, pues un dinero. Un dinero. Sí. 10, 12 mil euros, una barbaridad. Eso es, sí. Y con esto se pretende, bueno, pues hacer esa aportación a esta fundación que habéis hecho, ¿no? Esta asociación. Sí, sí. La sonrisa de Markel. La sonrisa de Markel, sí. Sí, la verdad que cuando nos dijo, nos comentó Yulen lo que querían hacer por Markel, pues la verdad que muy agradecidos porque te sientes arropada a nivel económico y luego también te sientes arropada a otro tipo de nivel que te dan un empujón para seguir luchando por y para él. Bueno, pues nos sumamos...